Buenos días, estudiantes, familias y personal de la Escuela Secundaria de Easton. Hoy es viernes 15 de enero del 2021. Favor de levantarse para la declaración de lealtad. Yo prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república que representa a una nación bajo Dios indivisible, con libertad y justicia para todos. Estudiantes, hoy es día B, por lo tanto estarán iniciando sesión en sus clases relacionadas con el arte de días B. Las clases de la señora Parr y Langford no están en vivo hoy. Por favor, inicie sesión en su página de FROG para acceder a sus tareas del día. Zoom de estudiantes e imágenes y nombres de perfil. A partir del 19 de enero, todos los estudiantes deben de cumplir con los siguientes criterios en sus cuentas de Zoom y Google. El nombre usado en la cuenta que aparece en la pantalla debe de ser el nombre y apellido del estudiante o el nombre original que se le asignó al estudiante cuando recibió la computadora. Las fotos de perfil deben ser una foto de la cabeza del estudiante con ropa apropiada para la escuela o ninguna foto de perfil. Esta es la manera que los maestros toman asistencia y asegura que el estudiante está presente para la clase. El trimestre termina el 29 de enero, por lo tanto asegúrense de revisar Power School para asegurarse de que todas sus tareas hayan sido completadas y enviadas. Si tienen preguntas de alguna tarea, por favor contacten a sus maestros para que les diga a qué horas los pueden ver durante los horarios de oficina. Y tenemos personal que recibió el premio Orgullo de Pantera para reconocer. Primero tenemos a la señora Smith. La señora Smith fue reconocida por un colega. Ella va más allá en su trabajo para asegurarse que sus estudiantes tengan los materiales que necesitan para tener éxito. Ella muestra compasión y es dedicada al aprendizaje en el mundo virtual. Ella está constantemente aprendiendo nuevas formas de tecnología para mantenerse al tanto de su nuevo rol, como Coan Fritiona en Zoom. Y la señora Smith y la señora Tyler fueron reconocidas por uno de sus colegas. El pasado viernes me dio las buenas noticias que uno de los padres de familia fue muy amable en escribir una nota para decir que está muy feliz de que su hijo ha tenido éxito en el área de lectura. Que está muy complacido de quien está enseñando a su hijo. Es siempre muy lindo de darle una palmada en la espalda con este reconocimiento. Y también quiero incluir a Stacy Smith y Pat Tyler, también los padres del estudiante que continúan trabajando con su hijo durante el descanso. Soy muy afortunada de trabajar con dos damas que exhiben excelente ética en el trabajo y ellas tienen un reporte maravilloso con los estudiantes. Soy muy afortunada de tener un gran equipo para que provee un ambiente de aprendizaje. Estaremos reconociendo a más personal que reciba el premio Orgullo de Pantera en la semana. Y recuerden que es un buen día para tener un buen día y los estaremos viendo.